Si Fuentes lo que necesita es estar fuerte, tener los niveles de fuerza altos para mover el escaparate que tiene. El escaparate, quiero decir, de la fisionomía que él tiene. El que pretenda tener a Si Fuentes flaco no le va a sacar rendimiento porque ese no es la contextura de él. Ahora, estar en forma no tiene que ver exactamente con lo estético. Tú puedes tener la preparación de otros deportes donde tienen que pesar lo que son los deportes de combate, boxeo, lucha, esto. Y que hacen procesos de deshidratación para el peso, pero que eso te los deja débil. Yo a Si Fuentes no lo quiero débil, ni tampoco lo traje para que hiciera goles como el que hizo, pero lo está haciendo. Yo lo traje para jugar en 30 metros, 30 metros donde este equipo necesitaba jugadores. Sencillamente porque ahora nos esperan más atrás. El año pasado podíamos contraatacar más, tener mayor transición. Y este es un equipo que es reflexivo, que reorienta su condición y que sabe que lo están esperando más atrás y que tiene que tener un fútbol mucho más evolutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!